Doctora, bueno, sumándose a acompañar a su compañero o ex compañero, está con licencia, ¿qué nos puede decir? Buen día, Daniel. Buen día, ¿cómo están? Sí, yo sigo perteneciendo a la familia judicial. Ellos me han llamado hace un rato para comunicarme de esto y no podía decirles que no, porque el reclamo de ellos es totalmente justo. Lo que se vive en tribunales solo nosotros lo sabemos. Todo el mundo pensaba que eran los mejores sueldos y no es así. Los chicos trabajan por nada. Les cuento, chicos, les cuento a ustedes para que se tomen conocimiento en la comunidad. Yo hace 25 años que trabajé acá. Es el mismo edificio de hace 25 años. Pasaron un montón de gobiernos, todos del mismo signo político, pero el edificio es el mismo. Escuchen, al comienzo estaban divididas las cámaras en dos, ¿no es cierto?, civil y penal. Después, por una decisión de la época del doctor Pagotto, se unificaron las cámaras. Ya procedimos como 50 años para atrás. O sea, ahí les estoy marcando dos problemas. Uno, la cuestión de edilicia. Otra, la cuestión, no puede un juez pasar de una causa de resolver un homicidio, resolver una quiebra. Y de una quiebra pasa... No se puede, no es así. Hay un descuido hacia la justicia muy importante y que le causa daño, no solamente a los empleados, los que están acá, sino también al pueblo en general. Y no me estoy refiriendo ni a los concursos, ni a todo aquello que es de público conocimiento, que yo fui una de las referentes de las mayores injusticias que se cometió acá en tribunales. Eso lo vamos a dejar de lado. Yo estoy refiriéndome nada más que a la cuestión de edilicia, que es la misma de hace 25 años atrás, que yo doy cuenta porque yo estoy acá de esa época. En segundo lugar, a la unificación de las cámaras, que es retroceder. Cuando todo el mundo camina hacia la especialización, nosotros volvemos hacia atrás. No es posible eso. Y lo de los sueldos de los chicos, los sueldos de los empleados, no puede ser más bajo, no puede ser más avellante. El año pasado trabajamos toda la pandemia y yo me incluyo. Este año trabajamos toda la pandemia y yo me incluyo. Yo hice una nota pidiendo las vacunas para todos los empleados. ¿Y sabe qué nos dijeron? Que no éramos esenciales. ¿A usted le parece? Y si no éramos esenciales, ¿qué estábamos haciendo acá? Trabajando todos los días. Vinimos todos los días. Y sabe que tuvimos un barrijo. Vaya, vean ustedes, si hay alguna cosa, solamente han puesto unos plastiquitos, así nomás. Ese descuido, ese destrato que tiene el empleado judicial no se puede permitir. Y hoy yo estoy de licencia, no licencia, pero sigo perteneciendo a la familia judicial. Todos ellos son mis compañeros de trabajo y yo los quiero. Nosotros somos una familia y los quiero como una familia. Y lo que ellos reclaman es legítimo. No pueden decirles que no. No hay ninguna razón para que les digan que no a esto. Ni tampoco para que los estén presionando, diciéndoles que los van a sancionar, que los van a suspender, que les van a descontrar el sueldo. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que ir a la Constitución Nacional, desde el preámbulo cuesta abajo, para saber que lo que reclaman ellos es justo, es justo, es digno. No pueden seguir trabajando del modo que lo están haciendo. No puede ser que se amontonen empleados en una sola secretaría. No puede ser que tengamos cinco. ¿Por qué? Porque la secretaría está hecha, el edificio está hecho hace 50 años atrás y no se puso, chicos, ni una media sombra en el patio. Ni siquiera se pintó. No se hizo nada. Nada. Llevamos, yo hablo nada más que los 25 años, tengo medio siglo, cuarto de siglo acá. Hablo solamente de eso, porque yo sé que para atrás los otros seguramente tienen muchas más cosas que contar. Pero esto es igual. No se puede permitir. Ese destrato no se puede permitir. Yo, en todo lo que pueda, si bien hoy estoy en la universidad, si bien hoy me fui, pero mi corazón es para ellos. Porque son mis compañeros de trabajo y los voy a acompañar siempre. Siempre. Por lo tanto, doctora, sus pares, en este caso, a las demás autoridades del Poder Judicial, ¿por qué no acompañan? Digo, ¿tienen también temores? ¿Se sienten perseguidos? Respecto de la conducta, ya suben el resto de los jueces. Respecto de la conducta de las demás juezas que hay, jueces, y de los demás funcionarios, coge por cuenta de ellos. Yo no podría responder a esa pregunta. Se lo tenían que preguntar a ellas. Como abogada y el apercibimiento que le hacen a ellos, se viola la constitución, el derecho a la libertad de expresión, de manifestarse. Sí, señor. Por eso le decía que usted, antes de hacer un apercibimiento a ellos y antes de pretender o siquiera tener la idea de sancionarlos, tienen que empezar con la constitución desde el preámbulo puesta abajo. ¿Saben? Hay mucha gente que ha estudiado, hay muchas luchas para tener la constitución que tenemos y la que tenemos en la provincia, ¿no es cierto? ¿Saben qué tenemos que hacer nosotros? Respetarla, leerla. Y lo que ellos reclaman es legítimo. No hay ninguna razón por la que le dirían que no. ¿Es el Poder Judicial sometido al Poder Político? Hay una dependencia, sí, claramente, claramente hay una dependencia política. Pero tengo entendido que, tengo entendido, a mí no me consta, de que sí ha habido, de parte de este gobierno actual, encabezado por el señor Quintela, sí ha habido una suerte de dinero que le ha pasado al Poder Judicial para el incremento de sueldo y que no habría repercutido en el sueldo, repercutido en el sueldo de los empleados. Mientras tanto, ¿cree que también los empleados pueden ser, digamos, carne de cañón, si se quiere, en la puja del poder entre las funciones del Estado? Y, lamentablemente, ellos están en el medio. Y ellos son los que tienen la necesidad. Y ellos son los que hacen el trabajo. Ellos son los que están todos los días trabajando. Ellos son los que están atendiendo todos los problemas que tiene la sociedad de Chilecito. Los buenos y los malos, los buenos y malos tratos, ellos son los que están. Y hoy por hoy son los que tienen derecho a tener el mejor sueldo. No pueden dar. Nosotros tenemos que estar equiparados, todos los sueldos de los judiciales, tienen que estar equiparados a lo mismo que cobra la nación. No puede ser que el empleado de Hatcha, que es el de Catamarca, tenga un sueldo superior o cinco veces más que el empleado de Chilecito. ¿Por qué? Que el empleado de la provincia de La Rioja. ¿Por qué? No hay ninguna razón. ¿Qué pasó con la ley de enganche? ¿Qué pasó con eso? Si el Poder Judicial es uno solo, todos deben cobrar lo mismo. Lo mismo. No puede ser que haya tanta diferencia. Es injusto, chicos. Es injusto. Y yo los aplaudo y realmente estoy... Bueno, la carencia en materia de inversión a infraestructura y también recurso humano, porque de pronto a ustedes les ha tocado trabajar como funcionarios con pocos empleados, con nada de logística, una computadora obsoleta y demás. Sí, señor. No hay, no hay nada. No hay ninguna inversión en los insumos para la función judicial. No hay. Nos ha tocado, sí, trabajar y hacer más de la cuenta, siempre más de la cuenta. Ahora les han puesto mañana y tarde. Y además tienen disponibilidad. O sea, que si te llaman el sábado a la noche, vos tenés que estar acá. Y yo estuve acá. Miriam estuvo acá. Todos estuvimos acá. Feriados, Navidad, Año Nuevo, porque tenemos disponibilidad. Tienen disponibilidad. Ellos no pueden decir que no voy a venir porque estoy almorzando, estoy festejando un cumpleaños. Tienen que venir. Porque si hay un preso, porque si hay un Aves Corpus, acá se llama y venimos todos. Decía Miriam recién porque ella es la que está de mesa adentrada. Ella tiene que venir y recibir el expediente. Y tenemos que armar la sexta día para resolver esa situación particular. Un sábado, un domingo, un Navidad, Año Nuevo, eso no puede. Y a esto hay que sumarle. Todo por el mismo precio. Y a esto hay que sumarle, indudablemente, el riesgo permanente y latente que han tenido que soportar por la pandemia. Escuchen, yo el año pasado, trabajando todo el año. A mí me tocó bajarme del vehículo, correr y volver a subir y volver a cerrar cuando estaban cortadas las cañas. Y me tocó, me tocó eso. Y lo hice con gusto porque yo no estoy pensando solamente en eso, estoy pensando en el servicio que uno presta. Uno tiene un compromiso, ¿no es cierto?, para hacer. Todo el año no hubo ninguna vacuna. Este año, insisto en el mismo tema que ya lo dije recién, hicimos una nota, la firmamos todos los chicos. Yo la hice la nota, la firmamos y la elevamos al Tribunal Superior. ¿Para qué? Para que nos vacunen a todos. No, no, ni siquiera nos hicieron, nos dijeron que no. Pero ni siquiera nos dijeron que no, por lo menos una respuesta con fundamento que digan no. ¿Saben qué hicimos todos? Entonces empezamos a ver cómo conseguíamos certificado médico y nos fuimos a hacer cola allá en NULS para que nos vacunen a todos. Siendo que nosotros estamos prestando servicios acá. Entonces, ¿saben qué hicieron los chicos? Les cuento una rutina. Entraban a los ocho, salían a la una, a la una se iban a hacer cola allá. A ver si quería, los que estaban atendiendo, ponerle la vacuna a ellos. Ese fue, ese fue el trato que hemos recibido de esta intervención. ¿A que las autoridades superiores no quieren sentarse en mesa de diálogo, a conversar y a dar algún tipo de respuesta? Miren, yo con respecto al Tribunal Superior, en realidad no estaría sabiendo por qué. Pero sí estoy viendo que este, como el anterior, no tiene ninguna iniciativa innovadora respecto del Poder Judicial. Todos van, se sienten y siguen con la misma rutina, todo igual, todo igual. Díganme qué idea innovadora tiene Claudio Saúl, por ejemplo, que entró hace poquito. Díganme qué proyecto presentó para mejorar el sistema de policía. Cuéntemela. El año pasado, Gatomeca de Nubo. El año pasado. Bueno, cuando tuvo, digamos, uno nada más, podemos decir así o no, Mario Pagoto. Mario Pagoto era el encargado de esta zona, por lo menos así se habían distribuido allá. Cuénteme qué es lo que hizo. Cuénteme. O sea, no hubo progreso, digamos. No, porque no se presentaron con ningún proyecto, con ninguna cosa para mejorar. Y ni siquiera, y para presentar proyecto, te digo, no hace falta ser un genio. Inclusive, ¿sabe lo que puede hacer? Ver cómo funcionan los poderes judiciales de otras provincias o de Buenos Aires. Copio y pego y lo ajusto a esta realidad. Pero no tienen nada. ¿Qué proyecto de mejoramiento presentó Claudia Saúl? ¿Qué proyecto de mejoramiento presentó Gastón Mercado Luna? ¿Qué proyecto de mejoramiento de la función judicial presentó Pagoto? Cuénteme nada. Y en cuanto al sistema judicial, usted como funcionaria o como exfuncionaria, ¿cómo lo ve? Digo, usted dijo recién que estamos atrasados, que tenemos un sistema judicial que no concuerda con la realidad. ¿Qué proyecto de mejoramiento presentó Pagoto Luna? Gracias, ni pensionaria. Gracias, don. Y en cuanto al sistema judicial, digamos, nosotros no tenemos o vamos en busca de la reforma judicial para... Además, tenés que reformar la ley orgánica de la función judicial, el código procesal civil y comercial de la provincia. Tenemos que reformarlo y ajustarlo al nuevo código civil y comercial de la nación que comenzó a regir en agosto del 2015. Nosotros seguimos, seguimos de atrás, nosotros seguimos corriendo de atrás, no hay ninguna ya de forma en ese aspecto. Y eso lo tienen que trabajar desde la función judicial. ¿Una que se piensa ya en hacer el sistema acusatorio con juicio por el jurado? ¿Estamos lejos de eso? Sí, sí estamos lejos. ¿Sabe por qué? Porque primero tienen que reformar el código procesal civil y comercial de la provincia para introducir la figura del arbitraje. Para recién empezar a trabajar el tema. Ni eso lo hicieron los diputados, porque eso pasa por la Cámara de Diputados, ¿no? Claro, pero el Poder Judicial, nuestros jefes, digamos, podrían enviarle un proyecto. ¿Pero qué intereses políticos creen que hay que no buscamos una instancia superadora en el marco del servicio de justicia? ¿Por qué venían presos políticos, no? No, 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 no sé si será por ese lado. Yo no sé qué es lo que les está pasando, que están dormidos. En todo lo que hace la función judicial está dormido. Y lo que pasó con el tema de la pandemia los hizo despertarse para el tema de la deficiencia de la salud pública. Esto que está pasando hoy acá en Chilecito, yo espero y considero que sí, que es probable de que les sirva para movilizarlos y empezar por un camino de reforma, digamos, y de actualización de todo el sistema judicial. Me pregunté... Estaba en la función judicial. ¿Se sentía coaccionada? ¿Se sentía presionada? ¿Se sentía censurada? Para expresar, digamos, todo lo que está diciendo ahora, por ejemplo. Sí me siento. Sí. Pero no era una censura. Era porque todos los que ocupan el cargo de funcionarios supuestamente no deberían estar en manifestaciones de este tipo. Son correspondientes a la ley de empleados. Pero uno, como funcionaria, puede colaborar con lo que ellos están haciendo desde otro lugar. Porque lo que ellos hacen los benefician a los funcionarios y a los jueces. Si sacan la ley de enganche o aumenta el sueldo, aumentan a todos. Y si aumentan los sueldos, aumentan el IUS y los benefician a los abogados particulares. Todos tenemos que ir con el mismo objetivo. Mejorar el sistema de justicia. Eso es todo. Y en eso va a redondar en beneficio de los empleados, de los jueces, de los magistrados, de los abogados. Y por último, y los destinatarios finales del buen servicio de justicia, quienes son. La comunidad de Chile. La mejor, digamos, la mejora salarial. ¿Cree usted que repercute la eficiencia del empleado o va a seguir o está prestando lo mismo un servicio como empleado sin que el sueldo sea acorde a su función? Mire, los empleados son espectaculares. Ellos, por los 2 pesos con 50 que están cobrando, ellos hacen su trabajo. Pero calculo yo que una cosa es que usted haga un trabajo y le paguen 2 pesos con 50 y otra cosa es que le paguen 5. Sí influye en el ánimo, sí influye. Porque además no tienen otros problemas que resolver como cuentas, familia y demás. Si usted le paga bien al empleado judicial, él trabaja bien y no está pensando cómo pagar porque no llega a fin de mes. Y de hecho los chicos no están llegando a fin de mes. Y de hecho que ahora lo han desoblado al horario y les han cortado la posibilidad, si alguien trabajaba a la mañana, hacer alguna actividad privada en la tarde. No pueden, no pueden porque van robotando. Entonces les complicaron la vida. Y todo, insisto, por el mismo precio. Y todo, insisto, por el mismo precio.